¡Mamá! ¿Mamá, qué hacemos acá paradas? Para que vea lo famosa que es tu madre. Me van a reconocer y me van a pedir a autógrafo. ¿Vas a ver? Hola. Oye, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿No ven televisión? Gracias, Silvestre. A ti, Charito. Ay, ahora sí me voy a cocinar. Te veo luego. Chao. Eres la del comercial del aceite, ¿no? Sí, eres tú. Dame tu autógrafo, por favor. No, creo que te has confundido. Sí, eres tú, eres tú. ¿Eres la del comercial del aceite? Por favor, chiquita. ¿Qué eres? ¿Dónde estáis? ¿Qué es la del comercial del aceite? Mírala la fingidasa robándome mi mamá. Yo te digo, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¡Ay, tía, tía! ¡Ay! No, Tere, de esas aguas no has de beber. Mejor retoza en tu cama. ¡Ay, mi barriga! Mamá, ¿qué haces? ¡Shh! Vine por lo que es mío. ¿Pero si no se vestía de la señora Charo? Sí, pero la fama es mía. ¿Ya ves, Shirley? Tu mamá es famosa. ¿Charito? ¿Chari... ¿Qué Charito? ¡Han hecho cuartos! Yo soy Reina Pachas, la famosa del comercial de aceite. Bienvenido a tu nuevo trabajo, pues. Gracias, don Gil. Dos meses sin trabajo ya no lo soportaba. Por fin me siento un hombre útil. Gordito, gordito, ven. Ven a mis brazos. Ya voy, gordita, ya voy. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a saltar? ¡Ah! 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 ¿Alguien quiere un helado? Yo invito. Es un helado. Es un helado. ¿Qué tal? Hola papi. ¿Cómo también está mi nieta? Don Bruno. Hola, señor Lucho. Hola, Mr. Rato. Peter. ¿Qué pasó? ¿El viejo Montoso también se murió o qué? Don Gilberto me dio este trabajo porque perdí mi empleo y como para un hombre de más de 40 es difícil encontrar otro. Pero bueno, así es la vida. A lo mejor si alguien me diera una oportunidad para demostrar demostrarle de lo que soy capaz. ¿Por qué llevas tu currículum a la constructora? Gracias, doña Francesca. Sí, llévalo. El frente de recursos humanos podrá evaluarlo y si hay un puesto para ti pues te lo dan. Ah, bueno. Bueno, gracias. ¿Y qué se les ofrece? La señora Francesca es bien buena y nos está invitando a la dos a todos. ¡Ah, sí! Bueno, ahí los tienen. ¡Ay, cuál es el más rico! ¡Qué fresca eres! ¡Ay, pero si la señora Francesca está invitando! Gracias. Sí, gracias. Grace, ¿quieres? Gracias. Pásame un sándwich a mí. Por favor. Gracias, señora Francesca. Gracias. ¿Por un edadito? No. Por darle una esperanza a mi papá. Y a mí, Nonita, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad? Porque ya terminé la universidad, ¿no? Digo. Algún día, Nicolás. ¡Mmm, qué rico! Eh, Monserrat, Manolo está muy mortificado contigo. Señor Peter, su hijo me plantó. Fue sin querer. Pero me plantó. Y si quiere que lo perdone, va a tener que hacer muchos medios. ¡Bien! ¡Hagamos la inauguración! ¡Bien! 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 Voy a llamar a mi amigo Pablo. ¿Y ese quién es? El fotógrafo del periódico. Eh, mira Manolete, nosotros esperábamos una reunión sin tanto calzoncillo, la verdad. No, no, si no quieren calzoncillo, no lo llamo. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Es el fotógrafo de todas las malcriadas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Malcriadas! ¡Oigámoslo! ¡Llámalo! ¡Llámalo ahorita! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Perfecto. ¿Qué? Estoy seguros de que no va a haber ningún problema con la familia. Escucha, escúchame. Si pagas tu alquiler puntual al mes, tienes derecho a una fiestecita con las malcriadas que quieras. ¡Sí! La vida, ¿ves a? ¡La vida, pues! ¡Voy a mostrar, pues! ¡Lla vida, pues! ¡Lla vida, pues! Malcriadas! Y si no hay punto solución. Y no se preocupe señor que todo lo arreglo yo. Y no se preocupe señor que todo lo arreglo yo. Facilito. 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 ¡FACILITO! Y porque me haces muy feliz. Por tu forma de ser Un lugar que eres tú Por fin cesaron esos gritos ¿Ves? Esa es la respuesta a tus devaneos amorosos Con ese tipejo No, no, por favor, es mi papá No deja de ser un tipejo Miserable sinvergüenza, Dios mío Nona Tú conoces a mi mamá Si le dices algo va a ser peor No sé qué pensarán ustedes Pero no hay de miquita de la cabeza Que tu padre vino con un solo interés No sé qué pensarán ustedes